Criatura legendaria presente en muchas culturas a lo largo del mundo. Proveniente del griego, los hombres lobos también son conocidos como licántropos. Existe una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es común referirse a ella como licantropía clínica, para distinguirla de la licantropía mitológica. En cambio, el hombre lobo o licántropo, según la licantropía mitológica, es una persona que se transforma en lobo de manera consciente, voluntaria o involuntariamente a través de una maldición impuesta o por una enfermedad. Conocemos dado por hecho que la transformación del hombre lobo está asociada con la luna llena. No obstante, el folclore tradicional no está claramente especificado que el motivo sea este, al igual del hecho de que se le pueda matar con una bala de plata, siendo esto meramente obra de la ficción actual. En algunos países se ha hablado de esto de manera aislada, siendo muy común esto al igual que la leyenda de los vampiros. Sin embargo, existen características de relacionar a los hombres con animales, como es en África que existen los hombres hiena u hombres leopardo. En Latinoamérica los hombres tigre, hombres puma u hombres jaguar. Según la historia moderna, los hombres lobo se transforman por la mordida de un lobo u otro hombre lobo, pero según el mito tradicional, la maldición de los hombres lobo puede suscitarse por magia negra o por beber plantas relacionadas con los hombres lobos. Cubrirse con pie de lobo, dormir bajo la luz de la luna, también estar de la mordida de un hombre lobo, pero solo es una de las bares que provocan la transformación. Beber del agua de la huella de un hombre lobo. En algunos países, como Argentina, Paraguay y Uruguay, se creían que los séptimos hijos poseían esta abominación, siendo muchas veces el motivo de niños abandonados. En México se llama Nahual, un hechicero capaz de transformarse a voluntad en un coyote negro, etc. Tres casos de hombres lobos reales. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, Grecia. De ahí se deriva la palabra licantropía. Licaón fundó un culto pagano a los dioses del Olimpo y en sus ceremonias cometía atroces asesinatos. Cuando las brutalidades que cometía Licaón y su grupo llegaron a oídos del dios Zeus, éste decidió investigar y, al comprobar que todo era cierto, se reveló ante ellos y les pidió explicaciones. Los miembros del culto le ofrecieron ofrendas para enmendar sus errores, pero Licaón no creyó que se tratara del dios Zeus y, para comprobarlo, le preparó un festín consistente en carne humana de un niño, pensando que si era el verdadero dios, se le haría cuenta enseguida y rechazaría la comida, ya que el canibalismo era un pecado muy grande en la cultura griega. Zeus reconoció en qué consistía la cena y la rechazó. Ante esto y para evitar la ira de Júpiter, Licaón huyó al campo. Una vez ahí, se dio cuenta de lo que Júpiter tenía reservado para él, y lentamente comenzó a transformarse en un hombre lobo. En 1598, tuvo lugar un suceso del cual se tienen registros detallados. Cerca de Caudé, una de las zonas menos concurridas de Francia, unos aldeanos encontraron un cadáver cercenado de un niño de aproximadamente 15 años de edad. El cuerpo había sido mutilado y despedazado de manera horrible. Vieron un par de lobos engulleciendo el cadáver. Los aldeanos trataron de acercarse lo más que pudieron, rodearon a uno de los lobos, pero al aproximarse, solo encontraron a un hombre desnudo agazapado en los espesos matorrales. Se dieron cuenta que sus uñas estaban llenas de sangre, fresca y de carne y grasa humana. Su nombre era Jess Rolet, y era un pordocero errante que padecía de apetitos caníbales y debilidad mental en algunas historias. Esta fue la conversación de su juicio. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Le preguntó el juez Pierre. Mi nombre es Jace, mi edad 35 años, soy pobre y mendigo. ¿De qué se te acusa? De ser ladrón y de haber ofendido a mi Dios. Mis padres me dieron una pomada, no sé de qué está hecha. Cuando te untas la pomada, ¿te conviertes en hombre lobo? No, pero por todo eso, yo maté y me comí al niño, y eso lo hice con forma de lobo. ¿Tienes la apariencia de un noble lobo? No, estoy como estoy ahora. Tenía mis manos y mis piel cubiertas de sangre porque me estaba comiendo al muchacho. ¿Tus manos y tus pies se vuelven patas de lobo? Sí. ¿Tu cabeza se vuelve como la de un lobo y tu cabeza se alarga? No lo sé, no sé cómo se pone mi cabeza. Yo uso mis dientes, mi cabeza está siempre como está ahora mismo. He lastimado y me he comido a otros muchachitos, y también he asistido al sabato. Debido a esto, finalmente lo sentenciaron a permanecer en un manicomio por presentar el caso de licantropía, enfermedad mental que hace que los hombres se crean lobos, y lo encerraron caritativamente en una institución por dos años. Manuel había nacido en Ores de 1810. Sus padres lo habían bautizado con el nombre de Manuela, al confundir su sexo con el de una niña, pero el doctor le sacó de dudas y confirmó que en realidad era un niño, aunque el responsable de la unidad antropológica forense cree que Manuel Blanco Rosamanta era mafrodita. En 1831 se casó a los 21 años con Francisca Gómez Vázquez, pero esta muere tres años después, el 23 de marzo de 1834. Durante el tiempo en que Rosamanta estuvo en su parroquia natal, se comportó de manera adecuada, pero poco después de empezar su vida como ambulante, surgió el rumor de que había asesinado en Castilla a un criado del prior. También fue sospechoso de matar a un vendedor y en 1843 tuvo que huir de tierras rionesas puesto que era sospechoso de haber asesinado a Vicente Fernández, el alguacil de León. Todas estas cosas hicieron que el 10 de octubre de 1844 el juzgado de primera instancia le condenase a 10 años de presidio, pero Rosamanta no compareció y las pruebas no aparecieron. Ante esto, Rosamanta escapa y se oculta en Galicia dentro de una parroquia de Reverde Chau. Ahí, durante los dos primeros años, Rosamanta vive y trabaja como jornalero en la casa de Andrés Blanco, desapareciendo por días o incluso semanas para llevar mercancía a Portugal. En 1845, Rosamanta se hace amigo de Manuela García Blanco, una mujer 10 años mayor que él. La amistad crece entre ellos y se transforma en un amor platónico, por lo cual Manuela pone en venta una casa que tenía para ayudar a Rosamanta con su negocio. Cuando iba a concretar la venta, Manuela se ausenta y en su ausencia, Rosamanta se lleva a Petra, de 13 años, a una sierra. Cuando Manuela regresó con el dinero, Manuel le dice que le envió de criada a su hija con un cura en Santander. Al paso de ocho días, Manuela extraña a su hija y le pide a Rosamanta que la lleve con el cura para servir como criada también. Y él la acompaña. Pasa los días y regresa Rosamanta argumentando que había acomodado a Manuela y a Petra con el cura. Al poco tiempo, Rosamanta había puesto los ojos en la hermana menor de Manuela que se llamaba Benita. Esta, argumentando lo bien que estaba su hermana y su sobrina y a causa de los problemas matrimoniales que esta tenía, se marcha con Rosamanta en marzo de 1847. Ante lo bien que acomodadas que estaban todas estas personas, una hermana de ellas, María, de 58 años, le pide a Rosamanta que la acomode, pero esta se desanima cuando este le dice que necesitaría vender todas sus cosas, aunque Rosamanta ya había puesto sus ojos en otra persona, en Antonia Rua Carneiro, vecina y comadre suya. Al poco tiempo, entabla un remanso con ella. Rosamanta parte junto con Antonia y la pequeña María un domingo de Ramos de 1850. Dos o tres días después, Rosamanta vuelve a rebordechao y se posesiona de las tiendas de Antonia de la Rúa. La hija de Antonia, María Dolores, se queda con una tía, pero Rosamanta le ofrece quedarse con él y ésta acepta. Durante unos meses están bien, aunque luego éste le ofrece reunirse con su hermana y su madre y ella también acepta. Rosamanta mira a Josefa García Blanco, una solterona de casi 50 años que tiene un hijo de 21 años. Cuando ya la tiene conquistada, le hacen la misma oferta, conseguirle un enfreo en otra localidad. Sin embargo, Josefa está indecisa, mas Rosamanta le propone que puede llevar primero a su hijo, José, para que éste visitase a sus tíos y vea si le gusta la buena vida que hay ahí en Santander. La propuesta parece sensata y José y su madre aceptan. Éste regresa y comenta que todo va de maravilla, por lo que un año después Josefa decide reunirse con su hijo en Santander. Ya para esto existían sospechas pero nada concreto con respecto a Rosamanta, hasta que en 1852 debido a una investigación y a testigos lo arrestaron. y lo trasladaron a juzgado de Berín y ahí confesó que había asesinado a 13 personas pero dijo que no era su culpa, que sufría una maldición que lo convertía en un hombre lobo, que esas metamorfosis lo torturaban desde hace 13 años y que después habían asestado misteriosamente justo tres días antes de su detención. Él decía que se encontró con dos lobos feroces y que ahí se convirtió en lobo. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro y también sufrían una maldición como la mía comentaba él. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y con Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambres. Esto argumentaba Manuel Blanco Rosamanta. Rosamanta mataba de manera atroz, le sacaba la grasa de su cuerpo y lo vendía como manteca en Portugal. Dejaba algunas partes de su cuerpo para comérselos y las otras se los daba de comer a los lobos. A pesar de la estatura de Rosamanta que era de 133 centímetros el grado de maldad que éste poseía era inimaginable. Si te ha gustado el video te agradecería mucho un mérito. Si te gusta vivir aterrado suscríbete al canal para seguir escuchando más historias reales, mitos y leyendas. Que tengas un excelente día.